Para mis queridos doctores, Alberto Amenti, Hidalgo Ochoa y Jacobo Yolanda en Bogotá DJ Frank, 100% original ¿Qué le dijo el señor? Que yo no era capaz de hacer feliz a su hija No puedo ser doctor, pero sé trabajar pa' darle lo que me pida ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, déjenos vivir y punto ¿O acaso pa' vivir con ella tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita para decidir por sí misma ¿O acaso tengo que mostrarle chequera y un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Dayana, Michelle y Andrés Felipe, Rolón Queda Ronnie y la linda cara Castillo Deje la necedad No se ponga a inventar las reglas a su acomodo Si olvida del amor ¿Quién nos manda el creador? Aquí el dinero no es todo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel Dejenos vivir juntos ¿O acaso pa' vivir con ella Tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita Para decidir por sí misma ¿O acaso tengo que mostrarle Si quiere hay un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico Para conformar una familia? Pregúntele a su hija Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel Dejenos vivir juntos ¡Gracias! ¡Gracias!